Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Estoy aquí con mi pana, Tatín. Tengo un chico que me encanta su peinado. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? ¿Cómo tú te llamas? Yo soy el Vicente de Rivera. ¿Y cuántos años tú tienes? Ocho. ¿Y en qué grado tú estás? En... yo no sé. ¿En ese? Es el nuevo, es el nuevo. ¿Tú estás en grado 12? Ahí también. No. ¿Estás en universidad ya? No, tampoco. ¿Estás en segundo año de universidad? Tampoco. ¿No? ¿Tú estás en qué grado estás? ¿En segundo? Ok. Mira, papi, me encanta tu peinado. Mira, ¿tú ves Puerto Rico Gana? ¿Qué? ¿Que si te gusta Puerto Rico Gana? Que sí. ¿Y cómo tú? ¿Tú canta? Puerto Rico Gana, toda la semana, con Alex DJ, con Alex DJ. Mira, vamos a ver, a ver qué truco va a hacer, ¿quieren? Sí, vamos a verlo. Échate para acá para que lo vea mejor. Ahora me dice, tiene 30 segundos. Ale, de bueno que tienes al amiguito aquí. Vamos a hacer mía, vamos a hacer mía, estoy contento. Mira, te voy a pedir al DJ que me aguante todos estos pañuelos aquí. ¿Cómo es? Pipi. ¿Qué qué? ¿Qué quería al baño? ¿Qué quería al baño? Mamá, llévalo. Mamá, llévalo. Cosas que pasan en vivo, ¿tienes que ir al baño o qué tú quieres que...? Llévalo ya. Mira, te esperamos. ¿Está bien? Dale. Te vas a esperar, ¿tienes que ir al baño? Estamos en vivo. Estamos en vivo, tienes que ir. Ya está, perfecto. No puede ser. No puede ser. Tati, tiene 30 segundos. Ale, me dijo, me dijo, me dijo, Ale, permiso. Me dijo, me dijo que iba a hacer pipi, tú sabes. Bueno, imagínate tú qué problema tuviera. Bueno, tenemos un disco. ¿Te acuerdas de estos discos? Claro. ¿Cuál era? ¿Cómo se le decía a ese disco? ¿Cómo se le decía? Bueno, vino a 45. 45. Ve acá, ve acá. Tú no te estás haciendo de casualidad porque cuando uno se ríe tanto de algo es que, tú sabes, le está dando poquilla a uno. Y se lavó las manos y todo. Estamos ready. Estamos ready. Eso, estamos ready. Papi, ya. Te lavaste las manos. Ajá. ¿Estás seguro? No, no, no. No. Ah, pues es alcohol, alcohol. Es que ya... Está alcohol. Toma, papi. Dale ahí. Ya está, ya está. Ya. Mira, quédate conmigo aquí. No, también quédate así. Tati, vamos ya. Vamos, dale, Tati. Dale. Ay, Dios mío. Está llorando. No lo dejas. Y tengo el disco 45. Ajá. Y tengo acá donde guardar el DJ. Ya ni me acuerdo de la... Bueno, ponemos el disco dentro de la... De la carpeta. ¿Qué, qué? Y no es mala música. ¿Que te ponga la música? ¿Quiere bailar? No, ahora quieres música. Ajá, dale, que la música sale. Dale, Tati. Tenemos el disco colocado ahí dentro del portapá. Lo pueden ver por ahí y lo pueden ver por acá. O sea, que yo nunca hago trampa. Mira, dale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger el disco. Ajá. Y voy a coger el pañuelo. ¿Estás aguantando los pañuelos ahí? No. No, por si acaso. Está bien, está bien. Imagínate. En medio del truco me digan... ¡Voy, voy para el baño! Otra vez. Ok. Contamos hasta tres. Todo el mundo cuente hasta tres. Uno, dos, tres. Y hacemos así. Y el disco ha desaparecido. ¡El aplauso para Tati! ¡Me juro! ¡El aplauso! ¡Brutal! Me encantó, Tati. Me encantó. Mira, ¿te gustó el truco? Sí. Ahora voy a desaparecer un niño. ¡No! No, no, no. Ya choqué, lo desapareció. Dale, papi, chócalo ahí. Gracias, mamá. Mira. Te la comiste. Vienes todos los días, oíste. Sí. ¿Qué juguetes a ti te gustan? ¿A ti te gusta comprar una camisa bien...? Es de blue. De blue. Azul. Azul. ¿Quieres que mamá te compre una camisa bien linda para que salga? De blue. Nene, ¿tú no quieres un reloj? ¿Qué de blue? ¿Tú no quieres un reloj, nene? ¿Un reloj tú no quieres? Ah, nene. Un reloj nuevo. Un reloj nuevo. ¿Verdad que tú quieres un reloj nuevo, nene? No, un reloj nuevo. ¿Verdad que tú quieres un reloj nuevo, nene? Mira. Ahí para... Ahí está. Vamos, Bé. Va para Cataprum. Dale, vale. Para que brinque allá Cataprum. Dale, dile a tu mamá, toma, papito. Eso. Dale por ahí. Dile a tu mamá, que eso es lo que... ¿Está bien? Dale. ¿Por acá? Dale por ahí, está bien. ¿Vente, vente, vente? Dale por ahí. Si se está haciendo pipi, pues está bien. Dale, dale. Voy para el baño, voy para el baño. Vengo ahorita. Voy para el baño. Dale, vente. Nene, vamos con la planta, Jaylee. Vamos con la planta, que hay apagones y hay que ayudar a nuestro público de Puerto Rico. Gana, esa es la planta inverter que usted necesita que prende la nevera y mucho más. La consigues en tuplantapr.com llamando al 787-251-3131. Si usted se está haciendo pipi, digo, si usted necesita una planta, usted puede entrar a tuplantapr.com. El nene, oye, cómo son los nenes, Jaylee. Así son, mano. Oye, qué... Sincero. Mira, si usted necesita una planta, entra a tuplantapr.com. Se acerca la temporada y prepárate con un inverte super silencio. Si no te pierdas, Puerto Rico gana. Mira, con un galón de gasolina puedes prender tu televisor, nevera, cargas, celulares, abanico y más. Entra ahora a tuplantapr.com. Adquiere tu generador. Lo puedes adquirir ahora mismo en tuplantapr.com. Y te lo llevamos a tu hogar totalmente gratis. Al frente de tu casa, llama ahora 787-251-3131. Ok, primera llamada. Tengo 20 cajas. En este lado tengo de la 1 a la 10. Aquí tengo de la 11 a la 20. ¿Cuál usted entiende que está el logo adentro? Buenas noches. Hello. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. Elizabeth, ¿de dónde? Futuado. Elizabeth, ¿cuál es la caja que tiene adentro el logo? La 5. ¿La 5? Se va. La 5 a la 1. Se va. La 5 a la 2. Si tiene el logo de tu plantapr, se la lleva. La 5 a las 3. ¡Sí! ¡No! No, era. Tú sabes cuál era hoy. Bendito, ¿cuál era? J.D., mira, era la 10. ¡Ah! Mírala ahí, mírala ahí. Era la 10. Sentita, sentita. Mírala ahí. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo con el Open Talent Show. Tiene que estar pendiente. Vengo con llamadas telefónicas también. Estamos en vivo. Puerto Rico gana. Hay más regalos. Hay muchos premios. No se fue la planta, bendito. No se fue.